Sé que no hay punto en intentar cambiarte Pues tan fácil no puedo dejarte Alguien muy distinta a ella soy Muy distinta Lo que siento es algo que no sabes No diré adiós porque en realidad A tus brazos quiero regresar Todo mi amor lo fingiré Pues en verdad se acabó Junto a ti estaré Tu corazón quebraré Bad boy, bad boy Tú me vuelves una mad girl, mad girl I want you to cry, cry for me Así como lloré tiempo atrás por ti Make you rebel, cry for me But, again Tampoco a poco vuelvo a caer Este amor confunde, ya no me deja ver Formas de perdonarte buscaré I want you to, I want you to, I want you to cry for me No lo sé, si podré, el llegarte a odiar Siempre te defendí, frente a todos los demás Fui tan tonta en verdad Porque sigues sonriéndome sin más Una lágrima es lo que me bastará Cry for me, quiero perdonarte Todo mi amor lo fingiré Pues en verdad se acabó Solo tendrás esta vez Muéstrame ese amor Bad boy, bad boy Tú me vuelves una sad girl, sad girl I want you to cry, cry for me Así como lloré tiempo atrás por ti Make you rebel, cry for me But, again Ya poco a poco vuelvo a caer Este amor confunde, ya no me deja ver Formas de perdonarte buscaré I want you to, I want you to, I want you to cry for me Tan tóxico es mi amor también Pues mi odio a él lo va a desvanecer Y quiero otra vez que a mi lado esté Yeah, yeah, yeah I want you to cry, cry for me Y aunque solo finges lo harás por mí Make you rebel, fall and fall Now, yeah I want you to cry, cry for me Así como lloré tiempo atrás por ti Make you rebel, cry for me But, again Ya poco a poco vuelvo a caer Este amor confunde, ya no me deja ver Formas de perdonarte buscaré I want you to, I want you to, I want you to cry for me I want you to cry, cry for me